Es aquí, ¿no, Lalo? Sí. Bueno, juego amigos, bienvenidos a Juegos, Juegos y Coleccionables. Aquí está Lalo, yo soy Ricardo. Hoy estamos en la zona rosa, en la calle de Niza, en el número 19, porque venimos a visitar... Gamers Core, el bar de videojuegos, coleccionables y más. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal está. Acompáñenos. 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 Pues bueno, juego amigos, nos encontramos ni más ni menos que en Gamers Core, un lugar maravilloso para nosotros, que somos los amantes de los videojuegos y además amantes de la comida y del buen beber. Y aquí estamos con Luis. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Cuéntanos todo sobre Gamers Core. Pues mira, podemos empezar desde el principio, ¿no? ¿Cómo que se creó Gamers Core? Fue en una junta de los socios, donde pensaban, oigan, ¿cómo ven esa onda de los videojuegos actuales, de Xbox y todo eso, no? Y dijeron, ¿qué les parece si creamos algo con lo que tenemos hoy, pero regresamos a la nostalgia que teníamos cuando éramos jóvenes? No sé si te acuerdas tú cuando ibas a las tortillas y encontraba esas maquinitas, ¿no? Sí, claro. Muchas veces nos gastábamos, yo creo que todos nos identificamos, nos gastábamos el cambio en las maquinitas y estábamos ahí, y ahí fue donde se creó el concepto, ¿no? Como pudieron ver, tenemos lo que es Sonic Arcade y las consolas, ¿no? En Sonic Arcade encuentran lo viejito, desde Mortal Kombat, desde Tortugan Ninjas, desde los Simpsons, entre otros videojuegos, hasta los actuales. Tenemos The King of Fighters, tenemos los primeros juegos de Street Fighter, entre otros. Y créanme que no es ninguna exageración decir que hay miles de juegos en esas consolas, porque efectivamente hay miles de juegos que nosotros llegamos a jugar, tanto en Arcade, bueno, también están algunas de las versiones de Neo Geo, y también tenemos las consolas nuevas, ¿no? Tenemos Wii U. Wii U, Nintendo Switch, Xbox One, 360. Tenemos algo que creamos aquí, que es algo retro. Tiene desde el Atari hasta el PlayStation 1. Incluye Nintendo, Nintendo 64, el Atari, tiene PlayStation 1, entre otros juegos. Y bueno, ya que decías que recordemos esos momentos en los que éramos niños y nos desviamos, también pasaba algo cuando éramos niños. Decíamos, yo quiero que mi fiesta se haga ahí. ¿Cómo hago para que mi fiesta se haga aquí en Gamerscore? Pues solamente ven, convéncete, hacemos el paquete y aquí te la pasas a todo dar. Gamerscore está en el corazón de la zona rosa, estamos en la calle de Niza. Este es el número 12. 19, planta baja, entre Reforma y Hamburgo. Estamos de lunes a domingo, con un horario de domingo a miércoles, de 1 a 10. Los jueves estamos de 2 a 12, viernes y sábado estamos de 1 a 2 de la mañana. Los viernes tenemos banda de rock, chicos, por si quieren venir. Y por si acaso quiero venir en grupos grandes, hay que hacer reservación. ¿A qué número me puedo comunicar? Mira, yo recomiendo en general que hagan una reservación. Lo pueden hacer por medio de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Gamerscore. Y también ahí aparecen nuestros teléfonos para contestarles y de esa manera hacer la reservación. Bueno, yo les decía que este es un lugar para pasarse un muy buen rato jugando, pero también comiendo. ¿Cuáles son las especialidades? Pues mira, ahorita tenemos algo nuevo que creamos, que es la Pokepizza. Literal, es una pizza en forma de la pokebola, de Pokémon. Tenemos algo nuevo que también se llama hamburguesa. Es carne de res. Es una hamburguesa con carne de res, queso, tocino. Y en la parte de arriba, lo interesante es que lleva una tapa de pizza de peperoni. Viene acompañada con papas a la francesa, se las recomiendo mucho. Tenemos una carta también muy extensa. Encuentran desde una ensalada, un corte, una pizza, un cocho, una hamburguesa, como se los mencionabas, malteadas. Y obviamente el trago para el que guste. Ahora, el concepto es Game Bar and Collectibles. Háblame de los coleccionables, de estos collectibles. Ahí viene lo interesante. Para esa gente de Jurassic Park, también nosotros estamos con Jurassic Fan Quest. Como pudieron ver, o no sé si podamos ver ahorita, tenemos coleccionables de Jurassic Park. Tenemos desde la primera película hasta lo actual, e incluso tenemos figuras que no llegan aquí a México. Son exclusivas de Gamerscore, las pueden encontrar aquí. Y puede uno nada más decir, quiero ir a la tienda de Jurassic Park y sin necesidad de entrar al... Claro, tenemos un tema que en el restaurante, con videojuegos, en Gamerscore, solamente aceptamos mayores de edad por el momento. Pero si la gente, incluso niños, quieren venir a la tienda de Jurassic Fan Quest, pregúntan, vengo a la tienda de coleccionables y con mucho gusto les damos la atención. De repente es un lugar muy cómodo, hay también guardarropa por si vienen con abrigos o mochilas. Muy pesadas, bueno, tienen aquí el juego. Y bueno, hay una especie de museo también a la entrada. Es una experiencia completa, donde ustedes se la pueden pasar muy bien, ¿o no? Claro que sí, se los recomiendo, chicos. ¡Gracias! 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 Pues bien, mi querido Lalo. Esta fue la visita al Gamerscore. ¿Qué te pareció, eh? Pues mira, la verdad la comida está excelente, el ambiente está muy tranquilo como para venir a reunirse con amigos, pero hay suficiente, digamos que candor y esto con la música y las bebidas y eso que se puede armar una buena fiesta. Está muy padre porque nosotros estábamos en bus, en cabina y es lo suficientemente espaciosa como para que tengas a varias personas, cuatro o cinco personas y bien, o sea, estábamos bien, muy nuestro asunto, lo que estaba pasando ahí, no nos molestaban los de atrás, los de frente, los de al lado y todo muy bien. Sí, muy bien, de hecho también la selección de juegos está muy buena, tienen, bueno, consolas de nueva generación como es el Nintendo Switch, como es el Xbox One, tienen el Wii U con Smash Bros, así que hay mucha diversión y maquinitas con un montón de juegos. Aquí la cosa nada más es, es a ver qué, o sea, si quieres jugar consolas de nueva generación es qué boot te toca, porque bueno, si está lleno, pues ni modo, ¿no? Pero a nosotros nos tocó estar en uno con Wii U, estuvimos muy tranquilos y bueno, siempre te puedes levantar y jugar en las arcades, no hay ningún problema, están incluidas, no hay que echarle monedas, salvo las de Jurassic Park, esas sí, pero las otras son de... Son gracias, sí, y tiene buena selección de juegos, tanto de fighting como de competencia, chumps, muy buena, muy buena selección. Y ahora hablemos de lo importante, la comida. Yo quedé fascinado con la que era la Koopa Burger o la Bowser Burger, creo que ya no se llama así, ahora es Pizza Burger, algo así, ¿no? Yo quedé fascinado, es una hamburguesa con una tapa, o sea, voltean la tapa de la hamburguesa y es una pizza maravillosa. Es de esas de... ¿Cómo es que no se nos había ocurrido, no? Acá de Blue, Blow My Mind. De Jurassic Park. Un museo tienda. Que yo, la verdad, cuando yo llegué, me pasé de largo y ahorita lo acabo de ver y es una maravilla. O sea, tiene cosas nuevas, al menos de frente, tiene cosas muy nuevas de Jurassic World, pero atrás hay una cantidad de cosas increíbles de coleccionables. Sí, hay muchas cosas, de hecho, ahora sigue entrando, den vuelta, de la mano derecha es donde van a ver lo de Jurassic Park y de mano izquierda está el guardarropa por si acaso traen bultos o mochilas grandes o un abrigo grandote así, y lo pueden dejar ahí y ya siguen derecho y pues es justamente lo que alcanzan a ver ahí al fondo, ¿no? Las mesas de aquí, del Gamerscore. Y obviamente el restaurante está muy bien adornado, decorado. Aquí tenemos murales con el logo de Gamerscore y de ese lado tenemos un Mario increíble. Además de que todas las paredes tienen como detallitos del Sammesser, del Nest, los controles. Hay cosas del Pac-Man también. Las mesas son controles del Nest. Los baños tienen a mí también sus toques de, fíjate, hay más de Pac-Man, yo lo sentí más en Pac-Man en el baño. Pero sí, las mesas son controles del Nest clásico, ¿no? Nada más, la verdad yo quedé encantado con la comida. Yo, o sea, cuando ves a un restaurante es la comida y el entretenimiento es un plus. Y de que esté tematizado de videojuegos, nada, yo me la pasé increíble. Pues bueno, yo también, ¿qué más puedo decir? La maltera también está buena. Luego venimos a probar lo que nos faltó. Ah, claro. Porque faltaron cosas, nos faltó probar las alitas. Las alitas, hay varios entremesos también tematizados de videojuegos que no nos tocó probar. Había como una banderilla alusiva a un videojuego. Bueno, tenemos que regresar a probar todas. Tenemos que regresar a probar. Bueno, por lo pronto, ustedes dense una oportunidad si es que tienen chance. Y bueno, pues nosotros desde aquí de Gamerscore nos retiramos. Yo, Eduardo Ramírez, nos vemos. Yo soy Ricardo Méndez, Bernie en la cámara, Luz acá en Relaciones Públicas. Ustedes están viendo Juegos Juguetes y Coleccionables. Nos vemos pronto, Juego, amigos. Chao. Chau.